Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil vengalas hoy La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más, se la llevó la mañana Arde la ciudad, llueve en tu mirada y la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mi visión termina es que ya está ahí Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tienes que seguir la función Y es una fiesta luego de hoy, donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llueve en tu mirada y la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mi visión termina es que ya está ahí Es una fiesta luego de hoy, donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llueve en tu mirada y la gente festeja y vuelve a reír